Madrid es el primer escaparate cultural de España y nosotros hemos logrado crear un puente para que los artistas cartageneros puedan dar a conocer su trabajo en la capital de España. Podríamos decir que este viernes Cartagena se estrena en Madrid y lo hacemos en pleno San Isidro, llevando a Nunatac y con entradas agotadas en tres horas. Gracias al respaldo de Andrea Levy y de su equipo en los ayuntamientos de Madrid y también en el ayuntamiento de Cartagena vamos a mantener abierto este puente que va a funcionar en ambas direcciones. Por eso daremos espacio también a grupos y artistas madrileños. Cartagena Suena es una parte de nuestra estrategia de impulso a los creadores cartageneros. Queremos apoyarles como artistas y como industria cultural. Por eso abrimos una oficina de orientación profesional para ayudarles a desarrollarse como creadores. Y con Cartagena Suena queremos ayudarles a darse a conocer. Formación y proyección. Partagena Suena Gracias por ver el video.